Buenas tardes. Viviana Paladines Barrenzuela y Hernán Calero denunciaron al abogado Jesús Ortiz Cabrera por haberles cobrado dos mil soles para defender a su hijo que se encuentra recluido en el penal de Puerto Pizarro. Según indica esta pareja, el abogado asumió la defensa con la promesa de obtener la libertad de su hijo en no menos de 15 días. Indican que desde el momento en que asumió como abogado representante, siempre se notaba esquivo, no atendiendo las llamadas telefónicas. Aseguran que hasta el momento no ha hecho ningún tipo de trámite, incluso ellos han tenido que obtener información de una audiencia programada para el 3 de julio en horas de la tarde. Cabe indicar que en la denuncia pública la mujer asegura que faltando dos días para la audiencia de cargo de su hijo, envió una notificación diciendo que abandonaría el caso y que incluso los dejó plantados en el Poder Judicial cerca de dos horas. El abogado habría presentado un documento alegando que desistía de ser representante debido al acoso que había tenido por parte de los padres, aclarando que se comprometería a devolver el 50% del monto entregado para asumir la defensa. Finalmente, la mujer dio a conocer que tiene audios, testigos y mensajes donde el abogado le indica que trabaja con fiscales y jueces de la mano, prometiéndole que su hijo saldría en libertad. Necesito hacer una denuncia pública contra el señor, supuestamente abogado, si se llamará abogado, entre comillas, si lo será, porque de abogado no tiene nada, el señor Jesús Guillermo Ortiz Cabrera, la cual lo contraté para la defensa de mi hijo y hasta el momento no hace nada. Mi hijo se va por los cuatro meses y hasta el día de hoy no hace nada. Presentó la apelación, no hizo nada. Ahora, presentado la cesación, ¿qué es lo que hace con la cesación? Mi hijo, por intermedio de otras personas, tengo yo que averiguar cómo iba el proceso de mi hijo, enviándolos a expedientes de mi hijo para saber si ya había salido la asociación y me dijeron que ya, que mi hijo ya tenía una audiencia programada para el día 3 de julio a las 3 de la tarde. Entonces, yo lo llamo al señor abogado Jesús Guillermo Ortiz a preguntarle si es que le habían notificado respondiendo a la cesación que él había presentado y la cual me dijo que no, que no tenía nada. ¿Qué hacía? Enviarme archivos pasados. ¿Qué hago yo? Llamarlo, preguntarle todos los días, cosa que él nunca lo hacía. Él como abogado particular, que para eso yo como madre lo contraté y le pagué dos mil soles, él estaba en la obligación de llamar a los familiares de su patrocinado y dar información de cada documento que él presentaba. Pero esa es cosa que él nunca lo hizo. La cual, ¿qué tenía que yo hacer como madre? Llamarlo, doctor, buenos días, doctor, buenas tardes, doctor, buenas noches. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va el proceso de mi hijo? Nada, señora, esto, 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 lo otro. Yo le digo, doctor, caramba, ¿qué pasa? ¿Por qué no usted no se reporta con los, con los, con los familiares de su patrocinado? Le digo, usted está en la obligación de, de dar información del proceso de mi hijo, cosa que nunca lo hace y hasta el día de hoy. ¿Qué ha hecho? Faltando dos días de la audiencia de mi hijo, de la cesación, ¿qué ha hecho? Alegar un documento diciendo que abandona el caso de mi hijo, que ya no va a ser mi abogado. O sea, después de que ha comido dos mil soles que yo le he pagado, no me sacó a mi hijo en apelación, salió la cesación de mi hijo por intermedio de otras personas, porque él hasta ahorita nunca me dio información de, de aquella cesación. ¿Qué ha hecho? Nos dejó plantadas. ¿Nos dejarnos plantadas en plena corte?